A ver, ahora si gente, comenzamos con los capítulos de hoy, vamos a ver cuando leamos, comienzo entonces. Llama a Han Jai Ha, dile que la verdadera guerra comienza ahora, vamos a por Kim So Hyun primero, al parecer van a hacer una alianza. Sistema, has obtenido el negocio de la preparatoria, Gan Bug Nan. Lo que está adentro es el negocio de la preparatoria, Gan Bug Nan, ¿no? Sí, deberíamos de abrirlo, hazlo ahora mismo. Interesante. ¿Desde dónde lo abro? No sabes abrir una maleta, hijo de puta. ¡Rápido, rápido! Está bien, cálmate. Muy interesante. Oh, esto, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso, es una bomba? ¿Esto, es todo? ¿Qué es eso? Dice que es un parche. ¿Lo que te pones en el cuerpo cuando te hieres? ¿Puedes ganar dinero con esto? ¿No toda la gente mayor usa esto? ¿El cuerpo de Gan Seok se hiere mucho? Puede abrir tus ojos si lo pegas allí. Ah, entonces, esos parches. Son para abrir los ojos de Gan Seok. ¿Qué mierda? Espera. ¿Cómo se puede ganar dinero con estos parches? Gan Seok, este bastardo tan brutal. ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué venden esta mierda? Él fuerza a la gente mayor de los autobuses para que compren los parches. Si no lo compran, los amenaza diciendo que no podrán salirse. Lo sabía. Desde el momento en que esos ojos rasgados abrieron. Dios mío. Estás equivocado. ¿Eh? Este parche es llamado pentenilo. Es un analgésico narcótico. ¡Opa! Una droga. ¿Una droga? ¿Cómo funciona esa mierda? Arruina a las personas de acuerdo a cómo lo uses. Si lo usas mal, es un analgésico que nunca funcionará. Creo que Gan Seok obtuvo esto de un doctor. Y entonces, lo vende a los estudiantes para ganar dinero de ello. Nunca pensé que todavía usarían esto. ¿Qué mierda? Vende drogas. Ok, ok. Pensé que había reforzado las leyes. Pero Kusa, ¿cómo sabes de eso? Extrañamente, mi madre conoce de esto. Su madre tenía tatuajes, ¿ah? Entonces, Gan Seok, es un idiota que está haciendo algo muy malo, ¿no? Por eso no puedes confiar en esas personas con ojos rasgados. Sistema, has obtenido el negocio de la preparatoria. Gan Book Nan. ¿Has completado la misión de nutrición? Bueno, al menos. Carta de nutrición. Carta de nutrición de grado medio. Fuerza. Puedes incrementar la fuerza de un miembro de tu grupo por un nivel si lo usas en él. Carta de nutrición de grado medio. Fuerza. Dos cartas de nutrición de fuerza, ¿eh? Puedes incrementar la fuerza de un miembro de tu grupo por un nivel si la usas en él. Carta de nutrición de grado medio. Velocidad. Puedes incrementar la velocidad de un miembro de tu grupo por un nivel si la usas en él. Carta de nutrición de grado medio. Velocidad. Puedes incrementar la velocidad de un miembro de tu grupo por un nivel si la usas en él. Aquí nomás está bien. Carta de nutrición de grado alto. Opa, grado alto. Resistencia. Puedes incrementar la resistencia de un miembro de tu grupo por un nivel si la usas en él. Carta de ataque aleatorio de grado medio. Un miembro de tu grupo obtendrá un ataque aleatorio si la usas en él. Es un alivio. Que no se la pase hiriendo a las personas de mayor edad. Pero está hiriendo a las personas de menor edad. Está que les vende drogas. Café de Internet. Boba San de la preparatoria. Kan Buk Dong. Wow. ¿Quién eres? Me pregunto por qué me estás llamando. Número 1 de la preparatoria. Kan Buk Dong. Han Jai Ha. Supongo. Ya has escuchado sobre eso. Viendo lo sarcástico que estás. ¿Escuchar sobre qué? Jaja. No estoy seguro. ¿Kin So Hyun te robó tu negocio? Entonces. Ahora es más fácil hablar. La preparatoria. Kan Buk Nan. Atacará a Kan Buk Dong. Desde su espalda. Entonces. La preparatoria. Kan Buk Dong. Atacará a Kan Buk Dong. Desde el frente. ¿Atacar? ¿Estás loco? ¿Puedes ver la situación? ¿Podrás regresar a tus sentidos? ¿Después de que te robaron tu negocio? Supongo que quieres algo. Dime qué es lo que quieres de mí. Si atacamos a Kan So Hyun. Dame alguno de los terrenos de la preparatoria Kan Buk Nan. Que ustedes tienen. ¿Qué? Mira. Como pretendes no escuchar. Siento como si vamos a hacer el trabajo duro solo. Por eso te pido formar una alianza. Dame el terreno. Enfrente de la preparatoria Kan Buk Nan. Este quiero. La rojo. Entonces. Atacaremos a Kan So Hyun juntos. Está bien. ¿Estás bien con eso? Supongo. Que ya despertaste. Aún así. Vas a morir si cometes un error. Como la preparatoria Kan Buk Seo. Y la preparatoria Kan Buk Nan. Van a pelear. Entonces. ¿Cuándo es que la preparatoria Kan Buk Dong. Va a hacer un movimiento. Planeemos bien el momento. Para atacar juntos. A la preparatoria Kan Buk Seo. No conoces mi estilo. Iré ahora mismo. Las cosas funcionaron bien. Ah. Uy. ¿Ya? Se viene. Un día muy agotador. Que alivio que tuviese la carta del pañal. Que obtuve la otra vez. Si no. Habríamos sido destruidos. Por la gente de la preparatoria Kan Buk Nan. Así que. No puedo usar esa carta por un mes. ¿Eh? Por cierto. ¿Qué debería de hacer con el negocio de la preparatoria Kan Buk Nan? ¿Debería de decir que obtuve la debilidad de Kan Buk Seo con esto? Y. Las cartas de nutrición. Las habilidades. ¿De quién debería mejorar esta vez? ¿Verdad? Tiene las cartas de nutrición para mejorar a alguien. Ya mejorá y acusa. A la mina ¿no? ¿Debería de usarlas todas en mí? Yo también soy un miembro del grupo. Así que puedo hacer. No. Puedes hacerlo. Dale. Métetelo todo. Pero ya tengo muchas cartas fuertes. Si es un juego. La decisión correcta es la de subir todo equitativamente. Si ese es el caso. ¿Debería de dárselo a Haru? ¿Quién se ha unido a nosotros? Ella va a ser muy fuerte si le subo la fuerza y resistencia. Sí. Ella incluso podría volar si le doy una carta de habilidad. ¿Pero qué tipo de carta de habilidad saldrá esta vez? La última carta de habilidad fue la carta de sistema ¿verdad? Kuzo se volvió muy fuerte gracias a esa. Es verdad. También siento que se ha vuelto más guapo estos días. ¿Qué? También debería de darse la Kuzo esta vez. Amigo. Wtf. Amigo. Esto al final termina con el amigo. Clock Twizy termina con el amigo. ¿Ah? ¿Quién hizo Hyu Zumbae? Hay un gran problema ahora mismo. ¿Por qué hay grandes problemas todos los días? La preparatoria Ganbuk Dong ha atacado. ¿Por qué Han Ye Ha hizo eso de la nada? Tampoco sé por qué. Creo que ha hecho un trato con Kan Seok de la preparatoria Ganbuk Nam. Y ahora mismo no podemos ni siquiera vencer al grupo principal. ¿Cuál es el grupo principal? Son los que nos atacaron el otro día. Se han vuelto mucho más fuertes que antes. Uh. Volvieron, ¿ah? Número 13. La preparatoria Ganbuk Dong. Kando Hyu. Número 5. La preparatoria Ganbuk Dong. Par Geon. Número 14. La preparatoria Ganbuk Dong. Wanda y Zung. Espera. Iré tan rápido como pueda. Ahora vienen los del otro. Los del otro. La otra preparatoria Ganbuk Nam. Y lo rodean a él, ¿no? Bueno, yo pienso. Muy bien, Zumbae. Espera. ¿Quién es el que está protegiendo el lugar allí? Eso. Hubo alguien que vino corriendo hasta acá primero. Es Lee Hyu Dong. Uy. Al pibe le van a sacar la mierda. Bueno, ya está, ¿no? Número 4 de la preparatoria Ganbuk Seo. Lee Hyu Dong. Hijos de puta. Ahora voy a cambiar la música. Un toque. Se viene, pelea. Está peleando este pibe que al principio caía, no sé, tipo, no me parecía la gran cosa. Y mira, te cae mejor mientras más avanza la historia. Estos hijos de puta. ¿Cómo se atreven a hacer una emboscada? ¿Qué debería de hacer? Han Jin Su. De la preparatoria Seo Jin ha caído. Oh Min Ka. De la preparatoria Do Jin ha caído. Oh Man Jai. De la preparatoria vacacional. Go Yo Gan. Ha caído también. Todos ellos son tipos muy duros. No hay de otra. Ya. Solo me estoy protegiendo. A mí mismo de la muerte. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pretendes ser fuerte? Van a sacar la mierda. Eres más débil que ellos. Número 4 de la preparatoria Ganbuk Seo. Lee Hyu Dong. Es fuerte. Oh. No. ¿Aún tienes algún remordimiento? Ay, le puso el culo enorme en la cara, amigo. What the fuck. Ahí se tira un pedo, ¿no? Yo soy débil. Uy. ¿Por qué estás aquí? Bastardo perdedor número 4. Eres más débil que los números caídos, ¿sabes? Lo que dices, ¿cierto? ¿No estás avergonzado al ver a la gente de la preparatoria Ganbuk Seo? Solo estás allí porque eres una sanguijuela de Kim So Hyung. Soy demasiado débil. La persona que está sirviendo a Zumbai. Eres inteligente, pero ¿eres bueno peleando? Un tipo como tú es el número 4 de la preparatoria Ganbuk Seo. Siempre es una carga para él. El número 2. El diablo Yakuza Zumbai. El número 3. Kuhoyun Zumbai. El número 5. Haru. Quien vino hace poco. Todos están cumpliendo sus roles. Yo soy el único así. Taesun, detente. Llamemos a ese idiota usando su teléfono. Soy una basura. Tenemos que contarla, Kim So Hyung. Muy bien, Zumbai. Soy una basura. Está llorando. ¿Ah? ¿Hola? Solo soy una carga para todos. ¿Eres el líder de la preparatoria Ganbuk Seo? Soy una maldita mierda. Que es inútil para todos. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué ustedes tienen el teléfono de Hyung Dong? Eres realmente lento. ¿Por qué más tendríamos su teléfono? Está hablando de Zaga. Hyung Dong está muerto. Por eso te estamos llamando. ¿Qué? Si tienes curiosidad. Puedes confirmarlo después. Esta área. Es nuestra a partir de ahora. Sabes que eres. El que ha empezado esta guerra, ¿verdad? Tomaré su pierna como un trofeo. ¡Espera! ¿Cómo te atreves a colgar? Hyung Dong. ¡Espera un poco más! Yo voy a... El miembro de tu grupo, Lee Hyung Dong. Está lleno de fe. ¿Qué? ¿Eh? El potencial de Lee Hyung Dong comenzará a subir. ¿Qué es esta ventana de notificación? ¿Un power up? El potencial de Lee Hyung Dong ha llegado a su máximo nivel. ¿Qué diablos? ¡Felicidades! El potencial de Lee Hyung Dong ha sido despertado. ¡Uy! ¡No! ¡El prota al palo de madera! ¡No, amigo! ¡El prota al palo de madera! Lee Hyung Dong. Fuerza C. Velocidad A+. Potencial F despertado. Inteligencia B. Resistencia A. ¡A la mierda! ¿Qué diablos está pasando acá? Sistema como beneficio de haber despertado su potencial. Solo acabalo, Daizung. Está bien, Zumbai. Lee Hyung Dong. Ha recuperado su fuerza física. Sistema como Lee Hyung Dong. Ha despertado su potencial. ¡Es como pegarle un árbol! Has obtenido una carta de ataque exclusiva de Lee Hyung Dong. Revelando la carta de ataque exclusivo de Lee Hyung Dong. Pero este tipo no mejoró por la carta de nutrición. Mejoró porque el tipo tuvo fe, dice, ¿no? Por haber despertado un nuevo potencial o algo así, ¿no? Carta de ataque exclusiva, ¿ves? Exclusiva para Lee Hyung Dong. Herramienta armada. Puedes manejar cualquier herramienta fácilmente. Tu fuerza se incrementará de acuerdo a la herramienta. Rango actual de la habilidad. F. 0 de 200. Ojo. ¡Oh! Lee Hyung Dong es usando herramienta armada. Pedazo de madera. ¡Opa! ¿Ah? ¿Me... ¿Me duele? ¿Me hiriste con solo un pedazo de madera? ¿Quién diablos eres? ¿Cómo mierda es qué? ¡Estás a punto de morir! ¡Oh! ¡Opa! ¡Fuerza a ver! Velocidad. ¡A más! ¡A la mierda! ¡Subió un huevo! Potencial F. Despertado. Está F el potencial, pero dice despertado, ¿no? Está raro. Debería tener acá, pero bueno. Potencial B. Inteligencia B. ¡Resistencia A! ¡Yo voy! ¡A volverme más fuerte! ¡Aunque sea débil! ¡Aunque no tenga talento! ¡Aunque esté tan lejos de ellos! ¡Me volveré más fuerte para no morir! ¡Aunque no pueda ser el mejor! ¡Y tampoco pienso que seré muy fuerte! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡No quiero ser una carga para Zumbae! ¡Vamos, pa! ¡Zumbae! ¡Claro! ¡Me disculpo por sentirme lamentable! ¡Soy Lee! ¡Kyung Dong! ¡Las cejas! ¡Oh! Número 4 de la preparatoria. ¡Gan Bucseo! ¡Li Hyundong! ¡Las cejas! ¿Ya terminaste de filmar tu película? ¿Qué tipo de musical hiciste? ¡Entonces tú solo! ¿Puedes ganar contra nosotros? ¡Uy! ¡Kando Hyuk! ¡Fuerza A! ¡Velocidad A! ¡Potencial C! ¡Inteligencia D! ¡Resistencia A! ¡Pargión! ¡Fuerza A más! ¡Velocidad A más! ¡Potencial B! ¡Inteligencia D! ¡Resistencia S! ¡Ok! Va a estar complicado, ¿eh? ¡Este bastardo! ¡Que sube y baja! ¡¿Es así?! ¡Aunque estoy bien! ¿Quién es este? ¡Tú! ¡Tú eres! ¡Eres genial! ¿El prota? ¡Li Hyundong! ¡El, el, el, el de! ¡Wuha Young! ¡Claro! ¡El pibe me olvidó su nombre! ¡Número 3 de la preparatoria! ¡Gun Bucseo! ¡Wuha Young llegó! ¡Wuha Young! Vine hasta acá apresurado Así que no traje un encendedor ¡Vamos! ¡Fuerza A! ¡Velocidad A! ¡Potencial C! ¡Inteligencia D! ¡Resistencia A! ¡Fuerza A más! ¡Velocidad A más! ¡Potencial B! ¡Inteligencia D! ¡Resistencia S! ¡Enciende algo de fuego! ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¡Ustedes no! ¡Digo que vayan a decirle! ¡A Han Ya I Ha! ¡Que venga encenderlo! ¡Ay, amigo capo! ¡Ojo! ¡Fuerza! ¡S más! ¡Velocidad A más! ¡Potencial A más! ¡Inteligencia C! ¡Resistencia S! ¡Dos S's! ¡A! ¡Li Hyundong! ¡Maldito bastardo! ¡Fuerza B más! ¡Velocidad A más! ¡Potencial F! ¡Despertado! ¡Inteligencia B! ¡Resistencia A! ¡Te dije! ¡Que solo un palo de madera! ¡No sería suficiente! ¡No te dije eso! ¡Hijo de puta! ¡Fuerza! ¡B más! ¡Velocidad B! ¡Potencial C! ¡Velocidad C! ¡Resistencia! ¡A más! ¡Wanda Isun defensivo! ¡Puff! ¡Estuve un poco sorprendido al comienzo! ¡Puff! ¡Es solo un palo de madera! ¡Solo tengo que evitar! ¡Que me des! ¡En la cabeza con eso! ¡Puff! ¡Uy amigo! ¡Para igual amigo! ¡No te duele el codo weón! ¡Es un palo weón! ¡Tú y yo! ¡Puff! ¡Fuimos diferentes! ¡Desde el principio! ¡Puff! ¡Uy! ¡Le está ganando igual! Parece que viste muchas películas ¡Con solo un simple palo de madera! ¡Un simple! ¡No serás capaz de hacerle daño a mi cuerpo! ¿Palo de madera? ¡Chah! ¿Por qué no veo nada en lo que me pueda montar? Tengo que llegar allí rápidamente ¡Hun Dong ha despertado! ¡Pero! ¡Su potencial! ¡Es tan bajo! ¡Que no es lo suficientemente fuerte! ¡Claro! ¿Eso del potencial F despertados? O sea, hasta sigue bajo El potencial Pero dice despertado No sé por qué ¡Este es un cambio de tu miembro del grupo! ¿Un cambio? ¿Qué? ¡Opa! ¡Fuerza! ¡Velocidad! ¡A más! Las estadísticas de Lee Jong Dong Incrementó de la nada Lee Jong Dong Está eligiendo un arma ¿Qué? Dependiendo del arma De Lee Jong Dong Agarra un palo Un metal, ¿no? Las estadísticas cambiarán Dependiendo del arma De Lee Jong Dong Las estadísticas cambiarán Diablos Lee Jong Dong ¡Ya está listo! ¿Qué? ¿Está pasando ahora? Lee Jong Dong Está pegando al estómago Con un arma Usar un arma Es de cobardes ¡Ya lo sabía! ¡Pero lo odio! ¡Mierda! Al tipo le das una Una Metralleta Al tipo le das una Metralleta Y cagaste, ¿ah? Si es dependido del arma ¡Cuán peligrosa sea! Le das una metralleta Destruye el mundo, ¿ah? Ok Odio ser el único Que se quede atrás Porque siempre terminan así A mí me parece que van a coger Está bien incluso Si me convierte en un cobarde Está bien, God Te vinieron a atacar de tres Eso es ser cobarde, weón Pero todavía Quedan Dos personas más Tengo que ayudar Al superior Guha Jong Pero no tengo fuerza suficiente Espera Bar Jong Fuerza A Velocidad A Potencial B Inteligencia D Resistencia S Es bastante interesante Ha Jong ¿Quién soy yo para? ¿En serio? Par Jong Supongo el task ¡Ah, la mierda! Al que le hizo mierda Supongo Parqueon, ¿no? Porque él se llama Guha Jong B más Velocidad A Potencial C Inteligencia D Resistencia A No lo será nunca más Atreverme a preocuparme por él Claro, él solo puede Perdón por lo de la última vez Por desmayarme Por desmayarme por tu ataque Sorpresa Te mostraré que soy diferente esta vez Te mostraré que tan diferente soy de antes Soy Parqueon Soy Parqueon Soy Parqueon, maldito bastardo Hijo de puta ¿Cómo te atreves a atacarme por sorpresa? ¿Qué tal ahora? Es diferente de antes, ¿verdad? Para un hijo de puta como tú Amigo No puedo ver ninguna diferencia ¡Qué grud, amigo! ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué cambio? ¿Quién es este bastardo? ¡Ana, me jodas! ¡Le rompió el hueso, güey! ¡Le rompió la costilla, güey! ¡Un puñetazo! ¡Qué mierda! ¡Mi cuerpo! ¿Me dices la diferencia? ¡Ah, la mierda! ¡Se está rompiendo! ¡Es lo mismo! ¿Voy a acabar así sin más? ¡Ah, hijo de puta! Parece ahorita, ¿no? ¡Uy! ¡Le dio la cabeza, güey! ¡Pfff! ¿Llegaste? ¡Han Jai Ha! ¡Superior Guha John! ¡Por supuesto que estoy aquí, ha John! ¡Nuestro John! ¡Es en efecto! ¡Bueno peleando! ¡Pero sabes! ¡Incluso si lo eres! ¡Gaeon es mi amigo! ¡Porque hiciste que terminara así! ¡Maldito bastardo! ¡Número uno en la preparatoria! ¡Gan Bug Dong! ¡Han Jai Ha! ¡Hijo de puta! ¡Te tomó mucho! ¡Por supuesto que necesito al menos esto para atrapar a Ha Young, ¿no? ¿Kin So Hyun está aquí? ¡Sí! Entonces, supongo que se terminó ¡Equipo de acción! ¡Habug Dong Go! ¡Choy! ¡Kion Tai! ¡Equipo de acción! ¡Habug Dong Go! ¡Oh! ¡Beon Su! ¡Equipo de acción! ¡Habug Dong Go! ¡Jang! ¡Yong Seop! ¡Ok! ¡Estos tres! ¡Uy! ¡Te parece mi tío! ¡Qué mierda! ¿Qué onda? ¿Estos son estudiantes? ¿Dónde reclutas estos pibes, amigo? ¡Es la primera vez que lo ves, ¿no? ¡Estos chicos son los nuevos que crió! ¡Han ya hija! ¡Solo callanse y vengan ya! ¡Oh! ¡Y saca el cigarrito todavía, hijo de puta! ¡Saca el cigarro y todo el hijo de puta, amigo! Número tres de la preparatoria ¡Gan Bucseo! ¡Guhayon! ¡Este bastardo tan arrogante que morirá pronto! Número uno de la preparatoria ¡Gan Buc Dong! ¡Han ya hija! ¿Qué están haciendo? ¡Equipo de acción! ¿Van a hacer una fila para jugar? ¡Kuh! ¡Kuhayon! ¡Mátenlo! ¡Mirad! ¡Superior Kuhayon! ¡Va a ser un poco difícil! ¡Choy! ¡Kuhayon Tae! ¡Fuerza! ¡A más! ¡Velocidad! ¡A más! ¡Potencial F! ¡Inteligencia E! ¡Resistencia S! ¡Vale! ¡No es débil! ¡El objetivo del equipo de acción! ¡Es llamado marca! ¡Aca traduje literalmente como estaba en inglés! ¡Porque no entendí nada! ¡Marca! ¡Ok! ¡Jan Jones Up! ¡A! ¡Fuerza A! ¡Velocidad A! ¡Potencial E! ¡Inteligencia E! ¡Resistencia S! ¡Más! ¡Este aguanta un huevo! ¡Estos son los chicos! ¡Que he criado! ¡Para que sean los jefes de cada escuela! ¡Que aún así se los está bajando! ¡Oh Ben Su! ¡Fuerza! ¡A más! ¡Velocidad A más! ¡Potencial E! ¡Inteligencia A! ¡Resistencia A más! ¡El de acá! ¡Está muy completo! ¿Llamado marca? ¿Cuándo lo van a hacer? ¡Eres tú el que es demasiado fuerte maldito! ¿Sabes lo difícil que es obtener tipos como esos? ¡Incluso si dices eso! ¡Veamos hasta cuánto puedes durar con esos tres! ¡Superior! ¡Hanjeha vino! ¡Vino con un equipo de acción recién creado! ¿Qué? ¡El superior Guha-John está peleando contra ellos! ¡Pero creo que esos bastardos del equipo de acción son bastante fuertes! ¿Qué es esto del equipo de acción? ¡John! ¡Yup-John! ¡Ho-Pyong-Gi! ¡De todos modos! ¡Estaré ahí pronto! ¡Así que al menos! ¡Anímalo un poco! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos Guha-John! ¡Así que это mejor no! ¡No eres hijo de puta! ¡A mí no! ¡Tienes que decírselo a Guha-John! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Maldita sea! He corrido tanto y todavía me falta mucho Estos de acá se han encontrado con la otra escuela, ¿no? Si esto continúa Voy a llegar Cuando la pelea haya terminado ya Tengo suerte De que Guhaion esté peleando, pero Creo que esos miembros del nuevo equipo De acción son realmente fuertes ¿No hay otra manera? Espera La hay Wow Realmente eres bueno Nuestro Guhaion ¿Por qué le dice nuestro? ¿Qué se refiere con nuestro? Pero estoy satisfecho Con el resultado de nuestro equipo de acción Upa Todavía están de pie, se han hecho mierda pero están de pie No esperé que fuesen capaces De hacer que Guhaion se cansara No esperé que fuesen capaces De vencerte desde el inicio Con que te dejen algo cansado Ya han completado su trabajo Solo únete a nuestro bando Guhaion Nos ajustaremos a ti Tanto como quieras Quieren unirlo Ok, ok Hagamos crecer este equipo de acción Y vayamos A por la preparatoria Gunbook Book Hanja y Ha Enciéndemelo Sí, este es como chupame la pija Este es como chupame la pija Callate y chupame la pija Amigo God Este maldito loco Este maldito loco ¿Qué están haciendo? Comiencen de nuevo Uy, le dio El equipo de acción Solo peleen hasta que se desmaye Hacer que Guhaion se canse Ya significa que ganaron Está bien, señor Or Lo encontré Una manera de ayudar a Guhaion Desde la larga distancia Ah, las cartas de nutrición Esto es Las cartas de nutrición, ¿no? Carta de nutrición De grado medio Fuerza Puedes incrementar la fuerza De un miembro de tu grupo Por un nivel Si la usas en él Carta de nutrición De grado medio Fuerza Puedes incrementar la fuerza De tu miembro de tu grupo Por un nivel Si la usas en él Carta de nutrición De grado alto Resistencia Puedes incrementar la resistencia De un miembro de tu grupo Por dos niveles Si la usas en él Dos niveles Resistencia Carta de nutrición De grado medio Velocidad Puedes incrementar la velocidad De un miembro de tu grupo Por un nivel Si la usas en él Carta de nutrición De grado medio Velocidad Vale, lo mismo velocidad de un miembro de tu grupo por un nivel si lo usas en él, el último, carta de ataque aleatorio de grado medio, un miembro de tu grupo obtendrá un ataque aleatorio si lo usas en él, las cartas que obtuve, la última vez, voy a darle, sistema, has usado todas las cartas de mejor enguja, a la mierda, volvió rotísimo, vamos, todas estas aguja, John, de la nada, esta vez, cuál fue la carta de ataque, carta de nutrición, carta de ataque aleatorio de grado medio, un miembro de tu grupo obtendrá un ataque aleatorio si lo usas en él, carta de ataque, método de pelea, Kizzy, si se usa en un miembro de tu grupo, este puede usar el método de pelea Kizzy, lo usan a mi método de pelea, gente, azgoal, ojo, el Kizzy es un estilo de defensa personal, que curiosamente fue creado por un español, opa, guja John, esta usando Kizzy, opa, método de pelea, Kizzy, el arte marcial más poderoso, creado sólo para la pelea, por un español de la unidad de fuerzas especiales, que ha aprendido numerosas artes marciales, un arte marcial de combate, en el que todo el cuerpo se convierte en un arma, sin depender de un arma, el cuerpo humano, fue el arma desde el principio, con un equipo de acción que no puede vencerme, estás planeando ponerlos, como jefes de cada escuela, fuerza, S más, velocidad, S, potencial, A, inteligencia, A más, resistencia, A, opa, a ver, qué deberías de hacer ahora, Kim Sohyun, es más fuerte que yo, opa, lo dijo, ah, qué es esto, estoy seguro que usé, todas las cartas de nutrición en Guhajong, así que, ¿por qué sus estadísticas no subieron mucho? ¿Ves? ¿Ves? bueno, acá cambió todo, acá sí son S, 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 tres S, una A y una C, está bien, definitivamente, no es porque no se hayan usado aún, está raro, no se subieron todas, ¿ah? hasta él se dio cuenta, es porque la mayor parte de las estadísticas de Hajong son de rango S, ah, puede ser eso, ¿no? eso significa que necesitaré más cartas para subir un grado S, ok, necesitas cartas más poderosas, eso definitivamente tiene sentido, cha, mi arda, estoy hablando demasiado, tengo que apurarme para ir a ayudar, no hay ninguna carta de teletransportación o algo, ojalá, espérame, Han Yeha, aguanta un poco más, Guhajong, justo ahora, el corredor Kim Sohyun está llegando, ¡Vamos! ¡Esto es raro! Conocía este tipo de técnica, se siente como si la conociese, así de bien desde el comienzo, ¡Bastardo! ¡Con tus técnicas extrañas! Se siente tan natural, como si lo hubiese estado usando, desde hace mucho tiempo hasta ahora. Uy, amigo, él no entiende ni siquiera que está pasando. ¡Oh! ¡Eso no importa! ¡Pfff! ¡Mientras pueda ganar! ¡Oye, amigo! Deberías haber escogido a alguien de tu nivel. ¡Uh! ¡Ay! Este hijo de puta con... ¡Uy, amigo! ¿Le dio dónde, weón? ¡Hala! ¡Le dio acá, weón! ¡Esta es la sensación! ¡Pfff! ¡El hijo de puta se mete siempre! ¿En misión? Le dio en la siena. Así que, esa es la sensación de patear, ¿eh? ¿Por qué no las permiten en las competencias? ¡Y pensar que me echaron por esto! ¡El hijo de puta siempre se mete con sus patadas de mierda, weón! Te sientes mareado, ¿verdad? He escuchado que empiezas a ver doble, cuando te golpean por esa área. Cometí un error. No esperaba que él golpease mi sien. Aún eres capaz de estar de pie después de eso. ¡Has cambiado! Creo que me tomará un poco más para recuperarme. ¡El método de pelea aquí sí! Parecía estar bien para una verdadera pelea. ¡Uy! ¡Está mareadísimo! ¡Estoy mareado! ¡Es una buena combinación, ¿no? ¡Es peligroso continuar a estas distancias! ¿Quieres un combate a corta distancia, eh? ¡Pfff! ¡Perderé! ¡Si no me acerco! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Pfff! ¡Pero tengo las piernas largas! ¡Ay, a mi otro está muy disparejo, weón! ¡Nada, weón! ¡La agarró muy feo! ¡Ugh! ¡Cayón! ¿Lo sabías? Cuando se va a pelear, la fuerza y la resistencia no lo son todo. ¡Se trata del balance! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Uy! ¡No importa! ¡Qué tanto se esfuerce en pelear un toro! ¡No puede ganarle! ¡Al torero! ¡Mentira! ¡Ya he visto muchos videos que sí! ¡Adiós! ¡Opa! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Lo jaló bien feo, ah! Este maldito, hijo de puta, se está sobresorzando a lanzar un puñetazo en esa postura. ¿Te avergonzaba tanto ser derrotado así como así? ¡Lo derrotaste como un hijo de puta, weón! Primero hizo que peleé contra los dos que estaban ahí. Vinieron tres más, peleó contra cinco, peleó contra seis en total con este, weón. ¡Déjate joder! ¡Qué avergonzado se va a sentir, weón! ¡Amigo, peleaste contra seis, weón! ¡No jodas! Perdí. ¿Qué? No pondré excusas. ¡No, no perdiste! ¡No perdiste! ¡No perdiste! Hoy he perdido. Pero la próxima vez, no perderé. Hice suficiente. Así que... ¡Oh! ¡Por favor, termina esto! ¡King Sohyun! ¡Opa! ¡Gon! ¡Vamos! Número uno de la preparatoria. Ganbuk Seo. ¡King Sohyun llegó! ¡Llegó! ¿Quién era este? Creo que ya había acabado contigo. ¿Aún crees que hoy puedes ganar? Número uno de la preparatoria. Ganbuk Dong. Han Jaeha. El corredor King Sohyun. El corredor King Sohyun. Han Jaeha. Él definitivamente acaba de ser golpeado fuertemente. Valdrá la pena intentar utilizar todas las cartas. Será muy diferente a ese entonces. Yo voy a ganar, vamos. Bien por ti. ¿Qué? ¿Eh? Han Zumbae. Discúlpenos. Llegamos tarde. No me jodas. Ya que ahora están aquí. Está bien. Gracias Zumbae. ¿Qué? Comenzaremos a partir de ahora. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me trajo a todo su... No, me trajo a todo su barrio el hijo de puta. ¿Las tropas principales de la preparatoria Ganbuk Dong están aquí? ¿Qué esperabas de la guerra? ¿Creías que lucharíamos contra ti de uno a uno? Bueno, es verdad también. ¿Qué pasa con este bastardo? ¿Él realmente creía eso? ¿Creíste que... Simplemente peleando sin pensar... Rompiendo cosas... Imprudentemente... ¿Serías capaz de unificar a Ganbuk? ¿Qué bastardo tan estúpido? ¡Zumbae! ¡Zumbae! ¡Hyundong! ¡Creo que tenemos un problema! ¡Escuché que... ¡Ese Kanseok de la preparatoria Nan! ¡Está viniendo! ¡Con un equipo a vengarse! ¡A la mierda! ¡Ahora viene el otro colegio! ¿Qué? Kanseok... También está moviéndose... En el momento correcto. Esto es... Lo que es una guerra entre equipos. No sabes cuándo tus enemigos... Atacarán por la espalda. Y no sabes cuándo estarás... Aliado... Con esos enemigos. ¡Kin Sohyun de la preparatoria Ganbuk Seo! ¡Tú simplemente... Te metiste en eso... Sin saber una mierda! Aquí una pregunta... ¿Por qué estoy siendo amable... En este momento? Eso es porque... La preparatoria Ganbuk Seo... Desaparecerá hoy... Y para asegurarme... De que no hagas equipos nunca más... Al menos... Debería dejar un labio... Inutilizable... ¡Espera! ¡Hagamos un trato entre nosotros! ¡Opa! ¿Un trato? Solo déjanos ir... ¿Siquiera sabes... Lo que es un trato? ¿Por qué tendría que...? ¿Qué es eso? ¡A cambio! ¡Les daré esto! Es para los negocios... De la preparatoria Ganbuk Nan... ¿No crees que podría ser capaz... De infligir... Un gran daño... Si lo usas bien? Solo toma esto... Y déjanos ir... ¡Mierda! Puedes tenernos... En cualquier momento... Cuando tú quieras... ¿No es así? No sabes cuándo... Tus enemigos... Se atacarán por la espalda... Y no sabes cuándo... Estarás aliado... Con esos enemigos... Eso es lo que acabas de decir... ¡Mira! ¡Kin Sohyun! Ese bolso... De la preparatoria Ganbuk Nan... Que estás sosteniendo... Solo tenemos que tomarlo... Por la fuerza idiota... Es verdad... Entonces... Intenta tomarlo... Si te gusta... Como cenizas claro... ¡Lo va a quemar! Este hijo de puta... Él sabe bien... Cómo usar la cabeza... ¿Qué estás haciendo? Pon el bolso en el suelo... Y vete a la mierda... ¿Lo aceptó? ¿Lo aceptó? ¡Kan Seok Zumbai! Tenemos una llamada de Han Ye Ha... Respóndela... ¡Entonces en altavoz! ¡Hey! ¡Kan Seok! Dejó lo de darle una paliza a Kim Sohyun... ¡Kin Sohyun me entregó tu negocio! Y me pidió que lo dejase ir... ¡Oh! Así que... Esto es lo que nuestro Kan Seok... Estaba vendiendo... No esperaba que fueses... Más perverso que yo... ¡Uh! ¡Cara de cagar amigo! Creo que tenemos... Muchas cosas de la que hablar... ¿Qué piensas? ¡Kan Ye Ha! ¿Dónde estás? Preparatoria... ¡Gan Buc Seo! Discúlpenme todos... No creí que los hirieran tanto... Todas las cosas que dijo Han Ye Ha... Estaba en lo cierto... Subestimé demasiado este campo... ¡No Suhyun! Ya que todos estamos bien... ¡Está bien! Y nuestro territorio... ¡Tampoco fue tomado! Solo tenemos que grabar... Esta vergüenza en nuestros huesos... ¡Para mejorar! Lo que importa... Es el ahora... Hemos estado peleando... Contra los enemigos... ¡Muy imprudentemente! Creo que ahora también... Necesitamos... A una estratega... Pero no parece que hay una estratega entre nosotros... Todos son idiotas... Eso es cierto... ¡Ja, ja, ja! Kion Dong... Es el más liso entre nosotros... Pero su especialidad... Es más en los asuntos internos... Que en las estrategias... ¡Conozco a una estratega! ¿Qué? Si lo comparamos con la historia de los Tres Reinos... Él sería Ye Gal... ¡Kon Myung! Él es un hombre talentoso... Tanto en la estrategia... Como en los asuntos internos... ¿Existe alguien así? ¡Sí! Es parte del equipo del Perro de Dios... Quienes una vez... Gobernaron Gan Boop... Él es el hermano de sangre del número 2... Del Perro de Dios... ¡Jan... ¡Yin Hyo! ¡Yin Yang! Muchos equipos... Intentaron reclutarlo... Pero ninguno... Fue capaz de hacerlo... Ya que... Él era alguien solitario... Eso es porque... Nuestro Gan Boop... Exageró un poco... Y habla de él así... Una misión de nutrición... Ha sido creada... Este parece a... Yakuza... Weón... Misión de nutrición... Recluta a... Desconocido... Común miembro de equipo... 0-1... Tiene que reclutarlo... Opa... ¡Consíguelo! ¡Y serás capaz de tener el mundo! Sistema... Recompensa... Dos cartas de grado alto... Fuerza... Grado alto... ¿Ah? ¿Será estas las cartas que necesitas para... Pasar el nivel ese... Que... Que no podía pasar... ¿Recuerdan? Él solo tenía grados medios... Dos cartas... Dos cartas de grado alto... Fuerza... Dos cartas de grado alto... Velocidad... Una carta ataque... Aleatorio... De grado alto... No perder esas cartas de grado alto... Antes de irme... Quiero recordarte que estoy en directo en Twitch... Todos los días... Leyendo manguas y viendo anime... A partir de las 7pm... Horario Perú-México... Así que pásate... Sé que no te vas a arrepentir...